Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta columna ¿Cuánto te trajo el ratón de los dientes? Mi nombre es Jorge Medina y como todas las semanas les traigo a comentar lo que me parece más importante en el ámbito financiero o de negocios. Esta semana me toca platicar sobre temas fintech pero como siempre vamos a comentar una frase que me llamó la atención en uno de los libros que he visualizado que se llama El líder es bajo fuego. Esto dice que las emociones conducen las historias, las emociones crean reacciones, los hechos dicen pero las historias venden, las historias son conducidas por emociones. Bueno, como siempre lo dejo a libre interpretación. Vamos a empezar a platicar sobre el mundo fintech. Pues fíjense que en esta semana Forbes publicó la lista de los mejores bancos evaluados dentro de 23 países. Forbes hizo una alianza con la empresa estatista y encuestaron a más de 40 mil usuarios del servicio financiero para identificar cuáles son los mejores bancos según la perspectiva de estos 40 mil usuarios dentro de 23 países. Llegamos a varias conclusiones entre el diseño de la encuesta pues obviamente venía quién ofrecía mejores servicios digitales y quién ofrecía mejor banca electrónica. Pues tenemos por ejemplo el caso de Estados Unidos, voy a poner algunos ejemplos. Tenemos el caso de Estados Unidos en el cual se comenta que USAA es el primer lugar, el mejor evaluado, seguido por Union Bank and Trust, después viene Renaissance Bank, luego viene un banco definitivamente fintech que es Bell Bank, es el banco fintech de Estados Unidos por excelencia, también Union Bank and Trust ha metido muchísima banca electrónica y finalmente en quinto lugar está Glaser Bank, este es el top 5 de los bancos de Estados Unidos. En Inglaterra cómo están, en Inglaterra el primer lugar es First Directo, es el primer banco, el mejor evaluado, el segundo lugar es Monso, este Monso es definitivamente un banco fintech, los invito a que vean su historia, es muy interesante. En tercer lugar está National Building Society, en cuarto está Revolut, otro banco fintech, definitivamente Revolut es un banco 100% fintech y finalmente Bank of Scotland, es el top 5 de Inglaterra. En China tenemos el banco de China, posteriormente tenemos Citibank, tenemos Shongyang Bank, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation en cuarto lugar y el China Merchant Bank, eso es el top 5 de China amigos. Y en Sudáfrica tenemos a Capitec, tenemos a Time Bank que también es otro banco fintech, tenemos a Net Bank y finalmente tenemos a Bitbest Bank que es el número 5 en el top of mind de Sudáfrica. Vamos con México, para nuestro caso vamos con México, ¿cuáles son el top 5 de México? Tenemos como número 1, la verdad es que es un muy buen banco, he visto muy buenos servicios de BBVA Bancomer, es el primer lugar el que salió mejor evaluado en México, posteriormente tenemos a Banregio, orgullosamente un banco mexicano, Banregio en segundo lugar, tercer lugar Citibank Amex, el cuarto lugar es Banco Azteca y el quinto lugar es Scotiabank. Así salieron evaluados. Yo creo que es muy importante, siempre he pensado que debe de haber un buró, una especie de buró de crédito, pero para bancos o para prestadores de servicios financieros, donde se les evalúe a estas instituciones financieras en diferentes rubros, así como ellos tienen un buró de crédito, que también por otra parte exista un buró de prestadores de servicios financieros. Creo que es un buen inicio la propuesta de Forbes, es el segundo año que emiten esta calificación para 23 países dentro de los mejores evaluados en estos 23 países, de los mejores bancos evaluados en 23 países. En México, por ejemplo, tenemos 51 bancos. Hace una década eran 15 bancos, pero tuvo una apertura el sistema financiero en los últimos 18 años, en los cuales evolucionó a 51 bancos dentro del sistema financiero mexicano. Algo muy importante a recalcar es que, pues bueno, ahorita con el tema COVID, la influencia COVID ha sido negativa en la situación financiera de muchas instituciones financieras y de algunas empresas. Desafortunadamente, tenemos en México, por ejemplo, el ejemplo de Banco FAMSA, que el día de ayer anunció su quiebra. Se va a pegar la ley de quiebra de Estados Unidos. Qué triste, es un banco pequeño, pero finalmente era emblemático. FAMSA, no ustedes saben la tienda FAMSA, y creó su banco, pero pues ya se declaró en quiebra. Y se escucha, pues que Santander está en severos problemas, y también Bancopel, que puede tener problemas de flujo efectivo. Entonces, estos son algunos bancos mexicanos, pero es un comportamiento a nivel global. Los bancos pequeños están teniendo problemas. Si ustedes pueden entrar a documentarse en diferentes noticias, hay precedente de que algunos bancos pequeños están teniendo problemas, como empresas grandes, ¿no? Como empresas a nivel transnacional, pues podemos oír el caso de Hertz, que ya se declaró también en quiebra, la arrendadora de carros. Escuchamos el caso de la aerolínea europea Eurowings, que ya también se declaró en quiebra hace unas semanas. Tenemos el caso de la empresa de ropa J. Crew, que también entró a un proceso de quiebra en Estados Unidos, Gold's Gym, y Aeroméxico USA, también ya entró a un proceso de quiebra, ya Aeroméxico se decretó en quiebra. Está en un paso anticipado, pero ya pegarse a la ley de quiebra de Estados Unidos, quiere decir que ya está en proceso. No le llaman que está en reestructura financiera, pero lo que sí es cierto es que no puede con todos sus pasivos. Hay otros que están al borde, que están al borde. Por ejemplo, escuchamos el caso de Luchtanza, que está pidiendo ayuda del gobierno alemán para poder ser rescatado, porque no puede con sus acreedores. También tenemos el caso de Mario y de Ford, que están teniendo problemas fuertes con el tema de todos sus pasivos. Entonces, bueno, toda la parte financiera está teniendo problemas. Además, hay que tener mucho cuidado y ser muy objetivos al momento de elegir un banco, ¿no? Porque, pues, si se apegan a la ley de quiebra, viene una consecuencia para los usuarios, tanto ahorradores como prestamistas de los bancos, pueden llegar a tener una serie de problemas de complicaciones. Y tanto así que esta semana también, fíjense, ha llevado una concatenación de problemas. American Express anuncia la ruptura con Interjet en sus tarjetas de submarca Interjet. Está anunciando American Express que a partir de finales de agosto dejan de tener servicio estas tarjetas de submarca Interjet. Esto quiere decir que hay una ruptura. Interjet sabemos que ha tenido muchos problemas en el último año y medio. Ya le quitaron el registro IATA y ha tenido muchísimas complicaciones. Se escucha que están en negociaciones fuertes con el Banco B por Más para meter mil millones de dólares y comprar una parte accionaria para poder rescatar la aerolínea. Pero sí, Interjet tiene broncas. Entonces, ya por lo mientras, Interjet ya quiebra con American Express. O ya rompe, perdón, con American Express. Muy bien, amigos, pues esto fue... Hay que tener mucho énfasis, intención con acción. La verdad es que seamos usuarios de servicios financieros Fintech. Es la novedad. Busquemos que nuestros proveedores de servicios financieros se apeguen a la tecnología y den servicios de banca electrónica para ir avanzando en el ecosistema Fintech. Esta fue mi columna. ¿Cuánto te trajo el ratón de los dientes? Soy su amigo Jorge Medina. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden verme en mi canal de YouTube, Fintech & Wine. Búsquenme en mi página de internet, Fintech... En mi página de Facebook, Fintech & Wine. Y de igual forma en la de Instagram. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Cuánto te trajo el ratón de los dientes. Soy su amigo Jorge Medina. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Intención con acción. Cuánto te trajo el ratón de los dientes.